Hola que tal mis amigos de las redes sociales Quienes habla es amiga Nancy Rodríguez Y soy la participante número uno de Voz del Reliento Peruana Para ustedes se me gusta muy bonito y espero que vean ¡No me recito! ¡Te lunes, machaca! ¡Con amor por ustedes! ¡Y una vueltecita! ¡Eso! ¡No puedo no! ¡No me recito perder! ¡Te alejas tú! ¡Te entregas a otro brazo! Porque amor mío, ¿por qué me dejas? ¿Qué tiene genial que yo no tenga? Porque amor mío, ¿por qué me dejas? ¿Qué tiene genial que yo no tenga? Mi corazón, ya lloré gotas de sangre, y al repetir, la tierra se riza, ella, mi guía se reza y enreída, que solo trata de hacerme baño. Ella es perversa y enreída, que solo trata de hacerme baño. No, no me recibo perderte, que tiene que lo tenga yo, si te di todo mi amor. Si o no, al esquiste. Espera. 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 La tiempo feliz a ella, y ella es perversa y engreirá, que solo trata de hacerme la amor. Ella es perversa y engreirá, que solo trata de hacerme la amor. Mi cariño es sincero, el bello es solo un capricho, un día te da la santa, arrepentido vivirás tú. Y siempre, con requinto, pero a las producciones internacionales. Y nos vamos para un requisito, a Purina, ¡eso! Y siempre, con requinto, y yo, con requinto, pero a las producciones internacionales. La primera vez, la primera vez. Pero, efectivamente, losuntos internacionales. Y siempre, con requinto, y todos modos internacionales. Gracias. Nosotros te enseñamos todos los trucos y verdaderos secretos del requinto peruano. Además, aprende a tocar guitarra acústica, bajo electrónico, teclado, percusión y animación. Ubícanos en Plaza 2 de Mayo, número 60, segundo piso, oficina número 1, cercano de Lima. Al final del curso, te daremos la oportunidad de formar parte del requinto peruano Producciones y desenvolverte en el escenario junto a los artistas más consagrados. Separa tu matrícula con anticipación. Las vacantes son limitadas. Informes al 982-088-878. 9-76-642-574. 9-34-119-483. Academia de Canto y Música. ¡Requinto Peruano!